En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, gracias y paz de parte de Dios, Padre, de Jesucristo, el Señor, que ha muerto y ha resucitado, que esté con ustedes. Uno de los fundamentos del cristianismo católico es el perdón de los hermanos. Hoy, la palabra de Dios insiste muchísimo, debemos perdonar y hoy pido también la intercesión de los santos de este gran Padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo. También pedimos la acción de gracias por los cumpleaños de Sara Soto Mora y también de Luis Ángel Torres Palafox. También pedimos el eterno descanso de nuestra hermana Concepción Ramírez Maez. Pedimos perdón de los pecados, los que han pedido buscar a los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Gonzalo precioso, perdón a nuestros pecados, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque no quieres que el pecador fuera, sino que se repite viva, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, todo poderoso, perdón, misericordia de todos nosotros, perdón de todos sus pecados, Señor, en la vida eterna. Señor, con la bendición de los pecados, Señor, en la vida eterna. Señor, con la bendición de los pecados, Señor, en la vida eterna. Amén. 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 Señor Dios, que eres el creador y soberano de todas las cosas, Vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Gracias a todos. Y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide al Dios el perdón de sus pecados, hallará quien interceda por él. Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente en los mandamientos y no guarda el rector a lo prójimo. Recuerda la alianza del Arquísimo y pasa por algo en las ofensas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice 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 el Señor es compasivo y misericordioso. Y por Dios, como de la tierra hasta el cielo, así de grande es tu misericordia. Y como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo amaba. Que el Señor es compasivo y misericordioso. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Palabra de Dios. Nos ponemos de fin. Palabra de Dios. 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 En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y me preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta siete veces. Jesús le contestó no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo al rey de los cielos y se me cae a un rey y se ajustaron a nuestros servidores. El primero que le presentaron tenía muchos millones. Como no tenía que pagar, el señor mandó que lo vendiera a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus concesiones para saltar la deuda. El servidor se acercó a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de hacer servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. La primera vez había sabido que el servidor se encontró con uno de sus compañeros, le debía poco dinero. Todo lo daba por el juez y casi descalculaba, mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le derogó, le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no nos escuchaba, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. A ver, lo ocurrió, su compañero se llenaba de indignación. Fue a contar a mí lo que había sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, Siervo, malvado, te perdoné todavía la deuda porque me lo suplicaste. No debías que también haber tenido compasión de tu compañero, hoy yo tuve compasión de ti y el señor el colonizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagaran lo que le venía. Por lo mismo, hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Sientes un momentito, queridos hermanos, hoy esta mañana. Estamos bien, gracias, hoy cumple el año. Gracias, hermanos. Hace ocho días, profeta Ezequiel, recibió aquella obra de Yahvé, aquella obra precisa. Escucha la palabra de Dios, oye la palabra, escúchala y esa palabra lleva hacia el pecador. Si el pecador te escucha y se arrepiente, habrá salvado su vida. Si no se arrepiente, morirá su pecado. Pero si tú escuchas la palabra de Dios, si no vas y le dices a tu hermano, a aquel pecador que se arrepienta, si tú no le hablas, no le dices nada, y muere, no cargarás con su culpado. Recuerden lo que sucedió Jesús, lo decía ocho días. Lo decía muy claro, si ves que tu hermano peca, corrígelo a solas. Ven, llámalo, corrígelo a solas. Eso lo decía ocho días. Hoy avanza la palabra de Dios y el Evangelio, es a continuación de ocho días. San Pedro le pregunta a Jesús en este capítulo 18, del 21 al 35, le pregunta, Maestro, ¿cuántos meses debo perdonar a mi prójimo? Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento había aquella ley en Moisés que decía, Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Estaba muy buena esa ley, pero Jesús viene a cambiar las cosas. Mateo 5, 17, no he venido a quitar la ley ni a los profetas. He venido a darles la enitud y entonces Jesús le dice a San Pedro, no solamente debes perdonar siete, siglos setenta veces, siete. ¿Qué significa setenta por siete? Significa siete. O sea, siempre debe estar expuesto a perdonar. Y entonces pone Jesús una parábola, un ejemplo, aquel rey que quiere ajustar cuentas con sus vencedores, sus servidores. El primero que le presentaron le dio muchísimos millones. No, no era la que era en México, no era la de por allá. Entonces le dio muchísimos millones. ¿Y qué pasó? Que le dijo a los verdugos, ven a sus casas, ven a sus cosas, ven a su familia, la venden también. A ver si pueden pagar y si no pagan, a la cárcel. Cuando aquel hombre oyó que le iban a vender a él, a su esposa, a toda su familia, tuvo miedo, se le echó a los pies de aquel amo, de aquel señor. ¿Y qué le dijo aquel hombre cuando vio que lloraba, lo abrazaba de los pies? Me dijo, párate, levántate, vete ya, te perdono la deuda, no te voy a hacer nada deuda, te perdono todo. Pero aquel hombre malvado, cuando salió del palacio, vio a uno de sus compañeros de trabajo, que le debía poco dinero, ¿cómo ustedes? Le dieron 200 pesos, 150, le dieron poco dinero, ¿qué hizo? La agarró del cuello, casi lo estrangulaba, y le gritaba, diciéndole, págame lo que me debes. ¿Qué lo merecía? Tengo así, se conviene que lo pagaré todo. Aquel hombre no dio nada, lo metió a la cárcel. Sus compañeros, que vieron esta acción tan dura, fueron a decir al rey, señora que le perdonaste los millones, la deuda, ha metido a la cárcel a un compañero que le dio poco dinero. El rey se enoja, manda a los verdugos que vayan por aquel hombre malvado, y le dice, si te perdoné a ti la deuda, no deberías nunca haber hecho lo mismo con aquel compañerito tuyo, que te debía poco dinero, así que como no quisiste hacerle pago, bueno, metan a la cárcel y no lo dejen que salga hasta que te pague el último centavo. Y así dice Jesús, no me dará mi Padre Celestial, con aquel, con aquel que no perdone de corazón a su hermano. Cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos, Padre Nuestro, perdona nuestros pecados como nosotros, también perdonamos a los que nos ofenden. Algunos dicen, ya que te perdone Dios, yo te voy a perdonar, pero mira quién se hay que ganar. Dios, no, vete allá que te perdone Dios, yo no sé nada. Algunos son muy rencorosos, así como que no les gusta convivir con las personas. Recuerden ustedes que hay un habla de misericordia, que dice, llevar con paciencia las, ahora sí, debilidades de nuestro prójimo, llevar con paciencia. Diciéramos que todos fueran buenos, pero no se pueden. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sobrelleva y San Pablo decía, los fuertes cargan a los dedos débiles. Entonces, ellos son débiles, no toman su chocorril diario, ni su calcetose, ni sus hot dogs, ni nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Los que no tienen fuerzas, son débiles. Entonces, si no oye la palabra de Dios, si no comulgan, están fuera de él, de jalarnos, hay que acercarnos. Y para eso, queridos hermanos, recordemos que la caridad activa, o sea, el amor activo, siempre lleva a perdonar al prójimo. Y por eso, la primera lectura es increíble. Se llama el libro de Eclesiástico, ¿cómo se llama el libro? Tiene dos nombres, como algunos de ustedes. Hay otro nombre, aparte de Eclesiástico, se llama también Siracide, porque el autor es de Jesús de Siram, pero se llama Siracide. También se llama Siracide de Eclesiástico. Y en el capítulo 27, en el verso 8 de adelante, dice, abominables, monstruos, son la ira y el rencor. Qué fea hace una persona, qué fea hace cuando se morra. Pero manotea, casi nada más falta que chispuma por la boca. Manotea, los ojos se les ponen como de fuego y hace muchas cosas durísimas, malas palabras. Que es que la adrenalina, padre, es que adrenalina ni que nada. Tengo un pretexto, ¿no? Que es la adrenalina. Es que tengo que sacar toda la bilis, me voy a derramar en mi estomaguito. Bueno, por eso mejor, como decimos en México, el que se enoja, viene. Entonces también así, no se enoje. La ira y el rencor son abominables, dice la palabra de Dios. El pecador se aferra a ellas, las agarra en una suelta. Y hay muchas personas que creen que enojándose, los demás les van a hacer caso. Si les hacen caso, por miedo, de las actitudes, por la palabra de los demás. Entonces, aquí hay algo muy importante, hermanos. Esa es la palabra de Dios. Si tú perdonas a tu prójimo, dice el Siracide. Si perdonas a tu prójimo, puedes pedirle a Dios que te conceda lo que necesitas. Dios te va a abrir porque estás perdonando. Entonces, es una acción doble. Yo perdono, Dios me escucha, me abre su corazón, porque soy misericordioso. Entonces, tenemos que tratar de sobrellevar, hermanos, con delicadeza a veces, con paciencia a nuestro prójimo. Yo sé que a veces por la diabetes, que sigue creciendo aquí el ritmo de diabetes, ojalá que le pongan algo, que haya más control de la diabetes, porque ven que el virus, cuando la virus ataca más a los diabéticos, entonces hay que tener cuidado, porque el diabético no se enoja mucho. Entonces, ojalá que el diabético, pues, duerme allí en sus 10 horas y coma bien y todo para que no se enoje, no se enoje mucho y no le suba la azúcar, sino que la controle más. Entonces, hay muchas formas de buscar cómo dominar la ira, el rencor, el enojo, sobre todo porque eso también, según los médicos, causa cáncer. Una de las razones, causas del cáncer es el enojo. Una persona que se no con muchísimo está propensa al cáncer. Entonces, por ver ustedes, hermanos, más que beneficios, la ira, el rencor, el enojo, trae más que buenas cosas, trae malas. Entonces, ojalá que cuidamos a Dios, que a través de la Eucaristía, a través de la Palabra de Dios, nos controlemos en nuestra vida, nuestra actitud de enojo o de rencor. Por último, San Pablo presenta un resumen, después de habernos dicho hace 8 días, ¿se acuerda que decía que toda la ley se resume en esto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama, ha cumplido toda la ley. Y hoy avanza y dice, en el capítulo 14, dice San Pablo, los romanos, si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor, Jesús. Y si morimos, ¿para quién morimos? Para el Señor, Jesús. En la vida y en la muerte, ¿somos de quién? De Cristo. Me pedía a los hermanos de la hermandad de Santa Tierra que se pusieron a la Santa Cruz, en este tiempo. Yo decía que nosotros estamos en el tiempo de la Biblia, pero bueno, no, no está mal que pongamos a Jesús justo frente a Cristo, pues Jesús, aquí le llamamos también Padre Jesús, de Santa Tierra. Lo ponemos en razón también de que Jesús en la Santa Cruz nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Él es nuestro dueño. Por lo tanto, queridos hermanos, no dudemos nada acerca de dónde están nuestros hermanos difuntos. Jesús, Jesucristo, lo dijo a los apóstoles, se nos dijo, pues el Juan, me voy, pero me regreso con ustedes, porque donde yo voy, hay muchas habitaciones, no sé si fue la misma Margarita, hay muchas habitaciones, y ahí donde yo estoy, quiero que ustedes estén conmigo. Entonces, ¿dónde están nuestros hermanos que se nos han adelantado? Está con Jesús, el Señor, vivo y resucitado. Esto nos debe motivar a trabajar siempre unidos al Señor Jesús en esta vida de bien. Gracias. 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 Apocalipsis, y con la gracia de los santos que nos mandamos en la vida de Dios, que somos un hombre, por nuestra causa, por respetar, y por el monstruo de un plato, para decirlo y por su voluntad, 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 en la vida del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, incorremos ahora en el Señor de Dios y damos que escuchen las oraciones que nos habíamos puesto y nuestra confianza en Él. A cada presión le debemos te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que los obispos, los presbíteros y los diágonos pidamos al Señor una vida santa, tal como corresponde a su ministerio y el premio abundante de su trabajo, oremos al Señor. Para los que gobiernan las naciones y tienen bajo su poder el destino de los pueblos, pidamos el don de la potencia y el espíritu de justicia, oremos al Señor. Por los enfermos e impedidos, pidamos al Señor la fortaleza necesaria, a fin que no se desanimen ante las divinidades y vivan alegres en la esperanza de los bienes eternos, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros mismos y para nuestros navidades, amigos y bienesores, pidamos al Señor que nos conserve y aumente los bienes que con tanta generosidad nos ha concedido, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos, Señor, Dios, compasión y misericordiosos que siempre perdonas a los que perdonan a los hermanos. Escucha nuestras oraciones, crea en nosotros un corazón nuevo como reflejo de Cristo, olvide las ofensas recibidas y recuerden a los demás hasta qué punto tú nos amas, porque su Cristo te reina por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, cantados. Amén. Dios siente, Pado test, hepat Hidden Mountain, bendición, 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 Convecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan Nuestras velas y alegrías, el trabajo de nuestra hogar Como el pico de los campos, para el ciclo de la cruz Tendrán toda nuestra actividad, en el cuerpo de Jesús Dios, Jesús, Padre nuestro, con el vino y con el pan Nuestras velas y alegrías, el trabajo de nuestra hogar Disponemos el pido, hermanos, para que el sacrificio y don a partir de ustedes sea lo grande Dios, Padre, todo poderoso Se propició, Señor, a nuestras velas y alegrías, acepta bendigamente sus ofrendas de todos sus hijos Para que aquello que cada uno ofrece con un nombre, aproveche a nosotros para la salvación eterna Por que Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes Manténganse el corazón Tendremos gracias Tendremos gracias al Señor nuestro Dios Amén 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 Señor Padre Santo, Dios todo poderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, nos libró de la eterna muerte y borró nuestros pecados, resucitando entre los muertos, nos proporciona el acceso a la vida eterna, y subiendo nuestro antipadre, nos abriamos las puertas del reino de los ciegos. Por eso a lo que cantamos, el himno de tu gloria. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga amor, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos a Dios. Damos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Damos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Damos hoy nuestro salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz. Les dejo mi paz desde donde se encuentran nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concedemos la paz, también la humildad. Quédense un reino en los siglos de los siglos. La paz del Señor está ahí con ustedes. Ahora hacemos un reino en los siglos de paz. Señor Jesucristo. Venga Dios. Señor Jesucristo. Muñoz. El reino de Dios. que quitas el pecado del mundo de piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo daño 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 hermanos, aquí está Jesús Cordero de Dios que practicaba del mundo yo solo se quitamos a la cena del Señor el Señor es el pecado del mundo 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 y recuerden que se han visitado que el Señor es el pecado del mundo para que se desee que sus manos en el mundo cantamos con el coro el Señor es el pecado del mundo el Señor es el pecado del mundo y recuerden que se han visitado el pecado del mundo y recuerden que se han visitado el pecado del mundo el pecado del mundo y recuerden que se han visitado el pecado del mundo y recuerden que se han visitado el pecado del mundo cuerpo de y recuerden que se han colocado el pecado del mundo el pecado del mundo El pecado del mundo debe ser quien nos da El cuerpo de Cristo. Amén. Un mandamiento nuevo. Un poquito. El cuerpo de Cristo. Amén. 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 Oremos por las intenciones del Señor Santo Padre, Papa Francisco, por la paz del mundo entero, para que el Espíritu Santo se eliminara a nuestros presidentes, y para ser un buen gobierno, por la conversión de cada uno de ellos, por la salud del Padre Cristo, y por la salud de todos los sacerdotes del mundo entero. Padre, nuestro que estás en el cielo, está en el cielo. Venga con nosotros tu reino, para ser tu hogar en la tierra como en el cielo. Estamos hoy nos tratando cada día. Perdóname a nuestras obsequias. O como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden. No nos dejes caer en la resistencia, y díganos de todo el mal. Amén. Amén Amén. Amén. Señor, el efecto de este don celestial santifique nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza y no nuestra fuerza la que siempre inspire nuestras buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo y Reino, por los siglos de los siglos, ya que hoy no habrá motivos, no se le apuntó nadie, habrá motivos y a la luna de la tarde se va a llegar a la celebración de la luna de la tarde. Para el día de mañana, que es lunes 14, a nivel mundial, a nivel 14, se celebra la Santa Cruz. Aquí en México la cruz la celebramos el 3 de mayo, entonces mañana no se le da la Santa Cruz. Sino hasta el día 15, que es martes, celebramos a la señora de los donores, entonces el día martes sí tendremos la celebración de los días son las 8 de la mañana. Recuerden que antes se les apuntamos el 20 para los 8. También, pues nos recomendaremos a la luna de los donores, ya que Dios es grande con nosotros y María y el tercero. Y el día miércoles, que es 16, se le apuntó el Señor, celebramos un aniversario para que nuestra independencia. Y el día martes sí tendremos la celebración de los donores, pues ahora esperamos que no va a haber tanto borrachito, no va a haber noche libre, no lucha libre, no, noche libre. Y no va a haber tantos, vamos a pagar los colorados, al desorden, entonces ojalá que ellos quieran, pues sí que se acaten las órdenes. No va a haber un día libre, no va a haber un día libre, no hay un día libre, no hay un día libre. Y aquí habrá muchas cosas más interesantes el día de hoy en la noche, así que se van a estar temprano. Y el día, el día miércoles, la celebración de la noche de la mañana, va a agradecer a Dios por un año más de la humanidad. Quiero decir que se les agradecidos a Dios, 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 a Dios. Por ello, pues sí es importante. También quiero recordarles que, pues, para los bautismos, se me han preguntado si hay bautismo, si hay bautismo, si hay bautismo, si hay bautismo, y que no hay plantas ahorita. Se nos presentan con las secretarias, nos dan un catecismo, nos repasan un catecismo, está muy interesante. Y con eso ya no hay que pasar a su bautismo. Entonces, ahorita no se van usando plantas como se pueden, pero más adelante sí no veremos llegar a esas plantas. Por último, felicito a los estados donde ya están, se van por amarillo, ya son ocho, ustedes, Caguas Calientes, Morelos, y también Rascada. Entonces, ¿por qué Puebla no ha llegado? Se van para amarillo, está mucho desobediente, comentaban ayer algunas personas que por aquí, por la central de Alarco, en el último rumbo de San Pablo. Caguas Calientes, como si no pasaran, sin nada, no se han desobediente hermanos. Recuerden que en Europa, algunos países han leotado por los amigos. ¿Por qué? Porque dijeron que no pasa nada, hay que irse a las playas, hay que irse a donde sea, de paseo de aquí para allá, todos los santos los abrieron, ¿qué pasó? Ahora sí está el resultado. Ahora, a más desorden, otra vez, nos llaman que no tenemos por qué volver al pasado. Ya tuvimos experiencias, dolorosas también, así que vamos a echarle ganas. No va a llegar al barrio de cubrebocas, ya no viene la iglesia de cubrebocas, con el señor Efraín, que va a ser un saludo de cubrebocas. Aquí tenemos amigos que nos han regalado, para regalarse nuestros bienes, pónganse la temperatura, no es malo, pero la temperatura está bien, hay problemas que echamos el bien, chanquizantes, no, 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 no pasa nada. Usted está bien, pónganse la alquila que les haga, agradecen a las personas que con mucho, mucho desveo, nos dan el bien, nos coman la temperatura. Todos los días hay personas diferentes que vienen a hacer ese servicio, que Dios, nuestro señor, se nos ofrece a todos, porque estamos ayudando a dar un servicio de cuidado, de cuidado de salud a nuestros hermanos. Así que es por eso que se hace, así que ustedes también estén tranquilos aquí en la iglesia, que estamos guardando, que nos tienen las autoridades. Así que ánimo y no va con la guardia. Pónganse de miel, buena bendición a todos. Abrazos y relaciones a nuestra abuela, muy bonita, el señor Ernesto Ernesto, por lo que siempre está bien, también acompañará a los de San Jerónimo, a las 11, según lo que quiere, a Francisco Villa, y a la iglesia, también a la iglesia, ya tiene más espacio. Así que pueden poner ustedes también a las 11, allá también una participación. Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciendos a ustedes dulce mar. Bien, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, muy bonita, la iglesia. Amén. Amén.